Hoy estamos, como veis, en la Plaza del Realejo. Sabéis que de Capitulares al Realejo ya se rehabilitó a finales del 2008, se inauguró este tramo, pero queda un tramo importantísimo del que ya hemos hecho el proyecto en la Delegación de Infraestructuras y es justamente el más conflictivo, peatonalmente hablando, de todo el eje que une la Plaza del Alpargate con Capitulares. Y es justamente desde la Plaza del Realejo hasta la Plaza de San Lorenzo. Vamos a hacer plataforma única, se ha planteado con el Consejo de Distrito una plataforma única de preferencia peatonal que nos va a hacer el paso mucho más agradable especialmente a las personas que venimos andando. Es una actuación muy importante porque este eje, como veis, es de un tránsito peatonal importantísimo y nos va a permitir caminar dos personas una junto a la otra, que el acerao, como veis, es muy estrechito y a veces no nos lo permite en ciertos tramos. Nos va a permitir ir a la gente de movilidad reducida con una silla de ruedas con muchísima más tranquilidad, con un carrito de niños, con un carrito de mayores y esa preferencia peatonal además hará que el tráfico se calme tremendamente, con lo cual mucho más agradable para la ciudad, una ciudad muchísimo más amable y lo que hacemos es atender una demanda ciudadana que viene de la mano del Consejo de Distrito, de las asociaciones vecinales del Distrito Centro, que además mejora la accesibilidad en el casco tremendamente, une la Serquía Norte con la Serquía Sur y lo que tenemos puesto encima de la mesa de presupuestos son 468.000 euros que salen de la estrategia EDUCI, que en el 80% se financian con fondos europeos, con lo que además conseguimos una financiación externa que no se carga a las arcas municipales, así que es una doble alegría. Ayer lo presentamos en el Consejo de Distrito Centro, se recibió por supuesto muy bien por las asociaciones vecinales y hoy pretendemos presentarlo a toda la ciudadanía. Empieza el proceso de contratación y estoy segura que muy pronto estará hecha esta obra.